Sí, yo sé que la juventud te deja una etapa de indecisiones, de cambios drásticos Pero no me imaginé que sería tan radical Nene fake, prefiero ser lindo y fachero a ser chorro y marihuanero Pero en su siguiente foto, totalmente lo contrario Remera de marihuana y una descripción cada vez más feo Y hablando de contradicciones, la chica misteriosa la vez pasada nos dejó dos comentarios Me encanta, soy paraguaya Y en el siguiente comentario, putos de exoginados Pero por qué tanta violencia gente Y sí, hablando de violencia, hoy vamos a enfocar un tema en especial Señoras y señores, les traemos noticias frescas Los femes cambiaron de lugar El nuevo lugar es La Costanera Sí señores, lastimosamente su nuevo sitio es La Costanera Uno de los lugares más hermosos de Asunción Y es que da tanta rabia porque en pocas palabras espantan extranjeros Y no lo digo yo, lo hice en las imágenes Que lamentable señores, hasta parece un tambor Aguante ser, no le calla Pero bueno, necesito saber urgentemente qué pasa con estas señoritas de hoy en día Y no solamente pasa con las señoritas Sino que también con las señorotas Las que supuestamente son más maduras que bla 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 Es más, hasta parece una pelea de duelo de titanes Verdaderamente una pena Bravo la juventud del papa Bravo señores, bravo Y dejando eso de lado, volvieron los rompehiscotecas Y que es mi cara Y que es mi cara, yo soy el de los rompehiscotecas Y que es mi cara, yo soy el de los rompehiscotecas Y que es mi cara, yo soy el de los rompehiscotecas Y que es mi cara, yo soy el de los rompehiscotec Y que es mi cara, yo soy el de los rompehiscotec Totalmente. Las personas me preguntan por qué paso más tiempo con mi moto que con gente. Quizás sea porque mi moto no me humilla, no me traiciona, no me maltrata y tampoco me abandona. Sí, señores, la moto, el nuevo mejor amigo del hombre. Y lastimosamente, hay personas que no están de acuerdo con las motos, sino que con los autos. Si no tenés auto, no quiero tu amistad. Gracias, Alta. Sí, ya escucharon, si no tenés auto, no podés ser amigo de este man. Sí, hay personas que se tomaron tan en serio esto que se pusieron a dormir encima de sus autos hasta el amanecer. Y hablando de amanecer, buenos días, amores. Dios quiera que esto no se ponga de moda en algún futuro. O sea, hoy en día te despertás, te vas como para desayunar y decís, buenos días, familia, ¿qué tal amanecieron? Señoras y señores, acá viene la joyita del video. La vez pasada, esta persona hizo un video y la gente se encargó de enviarnos. Básicamente, nos hace unas preguntas y ahora nos encargaremos de responderle. La gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos bien, al principio es amable, nos pregunta cómo estamos, hasta que se va al carajo al confundirnos con una banda. Solamente hago este video para hacerles una pregunta. A esos de intoxicados, quiero saber por qué trozan a las personas. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes que nada, tenés que aprender a hablar. Porque según el diccionario, trozar significa acerrar los troncos para obtener trozas. Pero si buscamos en el diccionario, Kiyo, vos te referís a que nosotros ofendemos a las personas. Y ahora te digo algo. Te desafío a que busques un solo video donde hablemos mal u ofendamos a alguna persona. Porque en realidad ofender es decir estúpido, marica, puto, etc. Solamente hacemos parodias de los videos que nos envían a nosotros, a nuestros seguidores. Como ya mencioné, mil veces. Dos, ¿por qué no se ocupan de su vida? Tres, ¿por qué no trabajan y dejan de ser estúpidos? Solamente eso. Bueno, ojalá respondan las preguntas que les hice. Y no sean cagones o algo. Ah, mirá un poco. El señor que dice que nosotros ofendemos, ahora nos ofende. ¿Qué cosas, che? A ver, estúpido todo aquel que no sepa que ser youtuber es un trabajo. Pero bueno, básicamente te salió el tiro por la culata porque vos nos trozaste en un video. Y eso es lo que vos estás criticando. A la mierda, a la lógica. Y sí, yo quería decirle sus verdades a este man, pero vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar el link de su video en la descripción y vayan ustedes a contestarles como quieras. En fin, para ir terminando, les queremos dar una buena noticia. Oficialmente, esta va a ser una sección del canal y se va a llamar a la mierda a la lógica. Sí, pasa de ser basta de fémes a a la mierda a la lógica. El mismo contenido de siempre, pero con diferente nombre. Es más, no solo va a haber contenido de fémes, sino que cualquier tipo de video o imagen graciosa. En fin, basta de fémes a a la mierda a la lógica a partir de los siguientes videos. Y para concluir, les queremos dejar un pequeño adelanto. El bananero viene a Paraguay el 17 de julio y obviamente desoxigenados no va a faltar en este evento. Para más información, estén atentos a nuestra página de Facebook y a los siguientes videos. ¡Nos vemos en el próximo vlog!